hola a todos bienvenidos a un nuevo capítulo de assassin create ya he perdido la cuenta no sé por dónde vamos ni qué capítulo estamos yo simplemente sigo avanzando y que se vayan colocando por orden temporal es lo único que os puedo decir porque yo me estoy dedicando a subir vídeos y no todo llevo la cuenta solo a las partidas vamos a ver la intro como introducción al capítulo porque puede haber alguien que vea el capítulo suelto y le gusta verla esto ya esto ya lo hago yo o sea que ya no me sorprende aquí lleva flechas todavía no ha disparado con un arco como tenga que disparar con un arco también me la llevo el cruda hoy ya ya ha aprendido por lo menos a lanzar cuchillo desde lejos algo es algo bueno vamos a ver a ver si me funciona los controles si parece que funciona le damos a continuar y seguimos en el punto donde lo dejamos en el último vídeo estamos en jerusalén si pero se tarda más donde estoy estoy en la casa del asesino pues hay que subir a ver dónde voy ahora voy a ver mapa voy a ir a a por la confesión un hurto voy a ir a por el hurto ya lo tengo en el gps ya lo tengo en el gps no sé iré despacio como indican para no llamar la atención pero así tardo mucho más por aquí te están vigilando ten cuidado con lo que haces y su ejército limpia les vienen hacia el sur dejando un rastro de atrocidades salajadín cabalga su encuentro para vengar esos actos de barbarie que dios glorioso sea su nombre no sea propicio y nos conceda la victoria los juegos de la guerra consumen el país y miles al cuarto por defenderlo esto es una toalla para allá y ahora las he hecho todas aquí en jerusalén estoy ya cerca del hurto es para allá si la guardia no actúa tendremos que hacerlo nosotros aquí hay que hurtar es una locura pero necesaria cuantos más tienen que desaparecer antes de que la gente se revele no es asunto nuestro aún no pero si seguimos sin hacer nada lo será y que propones tú he vigilado a ese hombre conozco todo lo que hay que saber sobre sus operaciones está todo en este mapa pues ese mapa va a ser mío ahora inspecciona su mercancía actuaré en ese momento así que tienes un trozo de papel no te salvará cuando te descubran ni te protegerá de las espadas y las flechas si todo va bien no llegaremos a eso aún así es un riesgo que debo correr deseame suerte suerte te hará falta me he equivocado de botón le he dado una hostia en vez de robarle la que he montado guardias aquí los ojos guardias 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 no he visto que ha ocurrido aquí es terrible que ha pasado es terrible pobrecillo ya se lo he mangado ya le he mangado el mapa ni se han cumplido huy se ha parado esto hay un estandarte que ha ocurrido aquí ¿dónde he visto el estandarte? estaba por aquí pues lo he perdido de vista como no está ahí arriba se va a hacer daño y entonces no le ayudaré ahí está pues ya es mío bueno vamos a ver el mapa para fijar el objetivo objetivo regresa con el jefe de la casa de asesinos pues vamos pues vamos tranquilitos no se te permite no se te permite estar aquí márchate vamos tranquilitos para no llamar la atención que no tengo un duro que soy asesino se hacen pesados vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver 2 de 12 ciudadanos salvados aquí está voy a subir por la escalera como los seres humanos ah mira ya esta se entra fácil a ver si ahora está más amable este porque vienes a hacerme perder el tiempo he encontrado a talal estoy listo para la misión eso lo decidiré yo esto es un borde esto es lo que sé trafica con seres humanos secuestra gente en jerusalén y los vende como esclavos su base es un almacén hace un menehillo hace un menehillo altair que parece que se hace pis le atacaré mientras inspecciona la mercancía si logro eludir a sus hombres el propio talal será un juego de niños juego de niños hay que ver que arrogancia ¿has terminado? ¿estás satisfecho con mi información? no pero tendrá que servir hombre duerme descansa llora en un rincón haz lo que quieras para preparar tu misión esto es un borde vosotros eran más amables avanzando la memoria a un bloque más reciente